¡Buenos días, querida clase! ¡Tus cuadernos son horribles! ¡No estén tristes, chicas! ¡Miren todas mis cosas! ¡Son mejores de las suyas! ¡Qué adorables! ¡Queremos verlas! ¡Oye! ¡Hola! ¡Es un cuaderno de manualidades! ¡Qué tal si elaboramos todo esto juntos! ¡ciamoza! ¡No! ¡Enseñáramos! ¡Oh, oh! ¡Si! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No quedó increíble? ¡Gracias! 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 Ahora guardaremos todo esto aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, ¡es! ¡Gracias! ¡Oh, ¡yes! ¡ hayır! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Vengan! ¡Miren mi estuche! ¡Son increíbles! ¡Mis cosas son mejores! ¡Clase! ¡Presten atención, por favor! ¡Sí! ¡Falta algo! ¡Ajá! ¡Su sonrisa, por supuesto! ¡Presten atención! ¡Falzando! 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 ¡Muy bien! Ahora revisaré sus dibujos. Colocaré los dibujos más bonitos justo aquí. Y por supuesto, también les daré un pequeño obsequio. ¡Vaya! ¡Se ven increíbles! ¡Adiós y hasta la próxima aventura! ¡Buenos días a todos! ¡Oh no! ¡Una tormenta! ¡El agua subió de nivel! ¡Niñas, deprisa! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Un pez multicolor! ¡Mamá Rapunzel ayudará al pez indefenso! ¡Ahora se siente mucho mejor! ¡Adiós! ¡Miren! ¡Es Ariel! ¡Y en agradecimiento recompensará a mamá Rapunzel! ¡Tengo una idea! ¡Ariel le obsequiará a mamá Rapunzel una casa submarina multicolor! ¡Con muchas piedras brillantes! ¡Genial! ¡El comedor tendrá hermosos ventanales y una bonita mesa y sillas a juego! ¡Nice! La sala de estar se verá increíble con esta hermosa decoración! ¡Y ahora este dormitorio será para la bebé! ¡La sala de juegos no puede faltar! ¡El dormitorio de mamá Rapunzel tendrá un tocador y una cama muy linda! ¡Oh! ¡Great! El baño también tendrá una hermosa decoración ¡Se verá impecable y ordenado! ¡Fantástico! Por último, habrá un armario para la mamá B ¡Uno, dos, tres! ¡Abracadabra! ¡Es hermosa! ¡Vengan! ¡Échenle un vistazo! La pequeña Rita y Hello Kitty tienen un asiento para cada una ¡Wow! ¡Es hora de comer! ¡Buen apetito, bebés! ¡Oh! ¡Parece que tienen sueño! ¡Es hora de dormir, pequeñas! ¡Oh! ¡Sí! ¡Que tengan dulces sueños! ¡Mamá Rapunzel también irá a descansar! ¡No! ¡Ya amaneció! ¡Hello Kitty! ¡Ya está despierta! ¡Rita! ¡A levantarse! ¡Hola, mami! Ahora las bebés usarán el baño Lavaremos sus dientes Y les daremos un refrescante baño ¡Limpiaremos y limpiaremos! ¡Listo! Ahora escogeremos su vestuario ¡Oh no! ¡El armario está vacío! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Hora de cambiarse! ¡Lucen increíbles! ¡Es hora de explorar el océano! ¡Vamos! ¡Y que sean felices por siempre! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Barbie! ¡Hoy ha sido un bonito día! ¡Oh, Barbie está a punto de dar a luz! ¿Y ahora qué hará Ken? No te preocupes Yo ayudaré a Barbie ¡Pobre Ken! ¡Es tan nervioso! ¡Bienvenidos a la familia! ¡Son tan adorables! ¡Gracias, Hada Madrina! ¡Le daré a los bebés un regalo muy especial! ¡Oh! ¡Helada Madrina es muy generosa! ¡Acérquense! ¡Elijan la casa que más les guste! ¡No! ¡Ah! ¡Veamos la siguiente! ¡No! ¿Qué les parece esta? ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Pero la pondremos aún más bonita! ¡Cielos! ¡Quedó genial! ¡A los bebés les encanta! ¡Compraremos esta! ¡Listo! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡El dormitorio está vacío! ¡Pero papá y mamá tienen una idea! ¡Aquí habrá un hermoso armario y una cuna rosa de Kitty para la pequeña! ¡Qué hermosa! Y aquí pondremos una cuna y un armario azul de Doraemon. ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Genial! La bañera de Kitty irá por aquí. ¡Maravilloso! También habrá una bañera de Doraemon por acá. ¡Impresionante! ¡Barbie! ¡Es hora de bañar a la bebé! ¡A enjabonar! ¡Masajear! ¡Y secar! ¡Ken! ¡Es la hora del baño! ¡Es muy divertido jugar con las burbujas! ¿No creen? ¡Lo secaremos cuidadosamente! ¡Buenas noches, bebés! ¿En dónde está su ropa? ¡No se preocupen! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Ya está! ¡Les pondremos sus pijamas nuevos y a dormir! ¡Este es perfecto! Ahora es el turno del pequeñín. Elegiremos un conjunto para él. ¡Dulces sueños, bebés! ¡Y que sean felices por siempre! ¡Adiós! ¡Adiós!